Música Ir a Ibiza ha supuesto para mí, después de pasar por muchos tratamientos, permitiéndome por fin desconectar. Ha sido una experiencia muy divertida, me ha encantado conocer todos esos lugares de la isla y encontrar personas amables y maravillosas que han hecho que nos lo pasáramos muy bien y compartiéramos buenos momentos. Una experiencia buena no, lo siguiente, buenísimo. Ha sido un viaje súper divertido. Música Y alegro mucho de que haya personas que nos ayuden a estar mejor. Mil gracias a todos, soy geniales. Un beso inmenso. Música 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 Música